Este viernes, el buscador internacional Google dedicó su Doodle al día 15 de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, donde un equipo de patos intenta colgarse la presea en la competencia de Buzzleg. En su página principal muestra una animación donde cuatro patos cargan un tronco que hará de trineo, no obstante, no logra sostenerse y caen para recuperarse después. El Buzzleg es un deporte olímpico de invierno en la modalidad de descenso en trineo, donde el equipo se desliza a una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno terminará el próximo 25 de febrero y hasta el momento el medallero lo lidera Noruega con 35 preseas, 13 de ellas de oro, seguido de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, Francia, Austria, Corea del Sur y Suiza. Notimex.